Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy vamos a platicar acerca de Amigo Imaginario de Steven Chubomsky. El segundo libro dentro del experimento, el hype, me hizo leerlo. Y para que se den una idea de lo poco que se vea de esta historia, por alguna razón que yo no entiendo, y eso que vi reseñas cuando este libro salió, que al parecer se me olvidaron por completo, yo creía que este era un libro infantil. De 800 páginas, pero infantil. Y qué equivocada estaba. En Amigo Imaginario vamos a seguir la historia de Christopher y Kate, que por razones que van a conocer dentro del libro, se mudan a un pequeño pueblito en Estados Unidos que se llama Milgrove, e inmediatamente sabemos que algo malo va a pasar. Porque este pueblo tiene las mismas características pintorescas pintorescas de todos los pueblos en todas las historias de terror en donde pasan cosas horribles. Te estoy viendo a ti eso. En fin, están en este pueblo y de repente Christopher desaparece por siete días en el bosque de la comunidad. Regresa y todo aparenta estar bien, pero hay ciertas características que nos hacen ver de que Christopher no es el mismo. Y lo que es más, hay una voz que le está advirtiendo de una horrible tragedia que está por suceder. Y que solamente él puede ayudar a que esto no pase si ayuda al hombre amable a construir una casa en el bosque. Si bien Kate y Christopher son nuestros protagonistas principales, vamos a estar siguiendo la vida de diferentes personajes, su historia, su trama, su propio desarrollo, y al final cada una de estas van a converger para que arda Troya en este pueblo. Y aclarando, para que no les pase como a mí, Amigo Imaginario es un thriller misterio de horror para adultos que se beneficia enormemente por la forma en la que está escrita. Esta historia coral, que es contada a través de un narrador omnisciente, con capítulos muy cortos, ayuda a entretejer el misterio y hace que sea imposible que soltemos el libro porque queremos saber qué es lo que está pasando. Toda la primera parte me dio unas vibras bien intensas a eso, junto con Stand By Me, junto con Stranger Things, y sin duda, esa primera parte fue la que más disfruté en toda la historia. Ahora, me queda claro que este no es un libro para todos, y si la religión es un tema sensible, ni se le acerquen porque la aborda, no a profundidad, pero sí en abundancia. Y ese detalle tan prominente dentro del libro puede ser el decisivo para que les guste la historia o para que de plano no la terminen. Yo estuve a punto de dejarlo por ahí de la página 100 porque dije, no voy a aguantar 800 páginas de esto. Y no porque me moleste que se explore el tema, sino porque lo sentí repetitivo y sentí que era demasiado como me estaban gritando lo que el autor, en este caso, quería expresar acerca del tema de la religión. Y en general, toda esta idea del pecado y de la educación desde el pecado que toman muchas religiones, me da como que... y no es algo que disfrute como lectura recreativa. Ahí fue cuando le escribí a algunas amigas que ya lo habían leído, les hice dos o tres preguntas y cambié por completo mi switch. Desde ese momento empecé a ver la historia como una fantasía, de la que conozco mucho acerca del mundo y que tengo una historia de vida con su sistema mágico, pero el remover mi experiencia personal de la trama que estaba leyendo, porque no puedo negar que hubo muchos momentos que resonaron fuertemente en mí, especialmente con uno de los personajes adolescentes que sale, pero el poderlo remover de mi experiencia con esto me ayudó a apreciar los guiños que la trama estaba presentando y al mismo tiempo no sentirlo como algo personal y no sentirlo como algo aleccionador. Porque en ciertos momentos sí pudiera sentirse un poquito así, especialmente cuando estamos llegando a las últimas partes del libro. Otra cosa importante es que a mi parecer este libro es largo, yo diría que demasiado. Creo que podría tener unas 200 o 300 páginas menos y si se concretaran un poquito todas las tramas que estamos viviendo, no perdería absolutamente nada. Si lo hubiera leído en lugar de escucharlo, que por cierto el audiolibro es excelente, creo que lo hubiera sentido pesado, porque temáticamente tiene mucho de lo mismo y esto hace que toda la parte media se alargue un poquito más de lo necesario. En general me pareció un libro con un inicio sólido, una parte media larga, un clímax un tanto confuso en partes, porque hubo momentos en el que estaban pasando cosas por todos lados, y un final semiabierto en el que algunas cosas hicieron sentido, otras siento que fueron demasiado convenientes para la trama, y uno en particular que se quedó sin resolver y que para mí la historia no justifica esa falta de respuesta. Pero debo reconocerle que al final, o casi al final hubo una revelación que me, genuinamente me asombró y me hizo gritar, fue como un ¡ahhh! porque no me lo esperaba, pero en cuanto pasó tenía todo el sentido del mundo. ¿Qué temas nos podemos encontrar? Como les mencionaba, creo que es un libro que temáticamente está muy cargado, tanto en toda la exploración del bien y del mal, de cómo el mal nos va cocoreando, y va entrando en nosotros sin que nos demos cuenta, el tema de la religión, como también lo mencionaba anteriormente, es algo que se explora mucho, esta cuestión de qué es la fe, de qué hace la religión en las personas, tanto para bien como para mal, de qué nos colgamos al decir que lo estamos haciendo en pro de la religión, pero creo que uno de los más interesantes, o que al menos más resonó conmigo y con el que más me quedé, fue esta cuestión de las cegueras que podemos llegar a experimentar en nuestra vida, tanto por nuestras creencias y por nuestros miedos, y la importancia que tiene el que podamos reflexionar y analizar cuáles son nuestras creencias, por qué tenemos este marco de referencia, por qué creemos lo que creemos, de dónde viene, y también el cómo funciona o qué impacto tiene en nosotros nuestros miedos. Creo que muchas personas pueden empatizar con esta idea de tener esta fe ciega ante algo y que esas creencias dictaminan y determinan nuestra vida en muchos aspectos, y también el qué limitantes estamos teniendo a raíz del miedo. Ese en especial fue el que más se quedó conmigo por cuestiones de mi vida, y gran parte del libro me recordó mucho esta imagen tan usada de esta señora o este señor que se dicen sumamente devotos y todos los días que van a misa dan diezmo y van a misa tres veces por semana y están en todos los grupos habidos y por haber que tienen que ver con religión, pero que son los primeros que juzgan o que le ponchan la pelota o el balón a los niños que están jugando en la calle, como toda esta idea de que seguimos todos los dogmas de fe y todas las reglas y las estipulaciones que tiene la religión, no la fe, sino la religión, pero no seguimos el ámense los unos a los otros o el ama al prójimo como a ti mismo, como que eso se nos olvida cuando no es conveniente y por último, y como ya va siendo costumbre en estos videos de opinión de lecturas, la calificación de medio imaginario queda de la siguiente forma. Personajes tenemos ocho, mis favoritos son Kate, Mary Catherine y el señor Ambrose. En mundo tenemos siete, en trama tenemos siete también, porque como menciono hubo algunas cosas donde sentí que se alargaron y otras que simplemente no me gustó cómo se solucionaron en la historia. Mi experiencia también es siete y por último el estilo es seis. Y aquí me quiero explayar un momento para explicarlo. Este libro tiene unas frases preciosas, de hecho creo que es muy citable y me hubiera encantado tenerlo en físico para poderlo subrayar y anotar por todos lados. Pero, como en la página 150 más o menos, empecé a notar que el autor usaba mucho la misma estructura para describirnos y evocarnos imágenes. Y es que abusa del uso del cómo. Sus ojos eran brillantes como el sol que se levanta todos los días por el este, o el edificio le habló, como ese lugar en el que se sintió en casa y seguro por primera vez. Ojo, ninguno de estos dos ejemplos viene en el libro, pero es para que supieran de qué les estaba hablando. Y una vez que me di cuenta de eso, no pude dejar de verlo y de notarlo. Y me sacaba un poco de la historia y de otras frases que estaban bellamente escritas, porque me daba risa lo tanto que estaba en el libro. Me hubiera encantado poder decirles cuántas veces está, pero vuelvo, yo lo escuché y no tengo el archivo en digital y tampoco en físico, entonces no lo pude buscar. Pero si alguien lo tiene y me hace favor de hacer como esta búsqueda, si lo tienen en digital para ver la estructura, a ver cuántas veces sale, estaría bien interesante. Cuando estaba decidiendo las calificaciones de este libro, me sentí una maestra injusta, porque sentí que estaba calificando a medio imaginario con reglas mucho más rígidas que los otros libros que he leído en el año, pero creo que tiene mucho que ver con que estoy terminando de entender qué busco exactamente en cada una de las categorías. Y que también, que si mi experiencia está siendo muy buena o si la historia me está pareciendo fantástica, tiendo a ser más permisiva, más pasalona con algunos otros aspectos. Entonces no sé qué tan imparcial estoy siendo, pero bueno. Eso es todo por hoy, gracias por estar una vez más aquí. No se les olvide dejarme su like si les gustó lo que vieron, y comentar abajo si ya leyeron este libro, si les gustó, si no les gustó. ¿Qué otro libro como con esta vibra de eso, Stranger Things, Misterio, con este componente infantil como de familia me podrían recomendar? Porque esa parte me encantó. Gracias, nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!